Cuídate y cuida los tuyos, ante una ola de frío, recordá, protegerte bien la boca, la nariz y las orejas, beber líquidos calientes, evitando tomar alcohol, no usar braceros ni estufas en lugares sin ventilación, seguí el estado del tiempo y otros consejos en Varela App y en www.varela.gov.ar barra clima, Municipalidad de Florencio Varela.